El pasado mes de octubre la famosa comediante anunció su embarazo. La famosa comediante Amy Sumer compartió un vídeo en donde aparece corriendo al mejor estilo de los famosos rescatistas de la bahía, Baywatch. Y, al ritmo de la famosa canción, Cherry Pie, en el vídeo compartido por la actriz se puede apreciar su embarazo el cual se hizo más evidente a partir del paso mes de noviembre. Amy, está casada con el chef estadounidense Chris Fisher. Cabe mencionar que el embarazo no está siendo fácil para Amy, quien hace unos días también compartió sus vómitos navideños a través de Instagram. Hace unas cuantas semanas la comediante habló al respecto y dijo, estos últimos días han sido especialmente duros pero por otro lado me siento muy agradecida de poder convertirme en madre y soy consciente de que este bache es temporal. Por favor, si no les importa, envíenme fotos de sus niños y etiquetenme para que pueda pensar en lo que me esperará al final del camino. Mis amigos ya lo están haciendo y eso me hace sentir reconfortada. También valoro fotos de perritos, ha escrito en su cuenta. Para dejar patente ante los internautas el alcance de las complicaciones que reviste su proceso de gestación, la intérprete añadía a este comunicado un vídeo en el que aparecía vomitando en una taza al tiempo que se dirigía en coche al Tarrit a un Music Hall de Nueva York, el teatro donde había estado actuando en los primeros días de esta semana, según reportó Showbiz. ¡Suscríbete!